La ley de escasez dice que consideramos más valiosas las oportunidades menos accesibles. Aquella cosa por la que nos hacen competir con otros para poder alcanzar. Aquellas cosas más caras, aquellas cosas menos encontrables. De eso se desprende cuando hay plazos improrrogables. Solo por hoy. O solo 80 unidades disponibles. O señor, mejor que se decida ahora porque solamente nos quedan 4 unidades y todos mis compañeros están haciendo la misma oferta. Cuando te hacen competir por algo, cuando el tiempo es escaso. Cuando te hacen compartir una información que parece reservada y que solo te la están diciendo a ti. Como cuando alguien te dice, perdón Gisela, o Juan, o perdón Manuel, te voy a dar una información, por favor no le digas a nadie que te la estoy comentando. Me matarían si supieran que estoy compartiendo esto contigo. Pero mañana va a haber un aumento de precios. Te conviene meter ahora la orden de compra. Cuando sientes que eres propietario de una información reservada que solo a pocos elegidos le fue dada. Cuando sientes que si no aprovechas la oportunidad de comprar hoy ese auto, porque si no aprovechas ese auto, ¡ay, qué va a pasar! Cuando piensas que esa es la casa, que ese es el empleo, que ese es el empleado, ¡ay, lo tengo que contratar! Ahí caes en la trampa de la escasez. Y todas las oportunidades de las que dispones te parecen pocas. Sientes cuando vas a negociar con el otro que él tiene muchas más alternativas. Sientes que él no necesita tanto de llegar a un acuerdo como tú necesitas de llegar a un acuerdo con él. Vamos a ver el cómo podemos nosotros tener más poder haciendo trabajar a nuestro favor la ley de escasez. Cuando cuentas con alternativas escasas, cuando tienes pocas puertas para ir a golpear, cuando tienes en tu lista de prospectos a los que llamar pocas personas, cuando llegas a fin de mes y es el día 30 y tenías 50 ventas por hacer, y llegas solo con 30 ventas hechas, arrancas ese día 30 con la necesidad de llegar a un acuerdo con 20 personas. ¿Cómo pretendes que vas a llegar a buenos acuerdos? ¿Cómo pretendes que no vas a producir resistencia en el otro? Los otros se te van a querer escapar. Van a querer cruzarse de vereda para no verte. Vamos a ver cómo esto trabaja, como si fueran las dos hojas de una tijera, la ley de escasez con la ley de variedad. A esto lo llamamos la ley de variedad, o la ley de Ashby. Ashby fue un matemático inglés que retomó las ideas de Norbert Wiener. Norbert Wiener fue un técnico norteamericano que trabajaba para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Él trabajaba, ¿saben en qué? En la automatización de mecanismos, como por ejemplo, sistemas de puntería, o sistemas de radar, y él desarrolló varias leyes por las cuales los mecanismos pueden controlar a otros mecanismos. Y él retoma un concepto que se llama la cibernética, que parece algo que fuera recién de estos últimos años y relacionado solamente con informática, cuando cibernética es un término que viene del griego. como se imaginarán, yo no sé, hablar griego, le pido disculpas a los descendientes de griego que puede ver acá, o a quienes manejen griego, pero hay un término griego que se llama kibernet. Kibernet. Seguido, repito, y quería agradecerte personalmente por haber accedido a este video. Aprovecho para invitarte a visitar nuestro sitio web en clinicadeventas.com para poder acceder al video completo de esta conferencia o a tener todos los videos de nuestro club. Te repito, visita nuestro sitio web en clinicadeventas.com Muchas gracias.